¡Suscríbete! ¡Sí, Rinos! Está Portugal, está Hurtado Llegará a la orden Rovalino para el tiro libre ¡Ajá! Sí, la tocaba Pero hasta Le va a pegar por aquí Rovalino Cuidado, pelota arriba Esta sí fue un poquito más complicada Para Joro Forsyth Que también tuvo un tiro libre anterior Por la Copa Cabre Mágico Con dos equipos copiados ¡Uy, Curvana! Y se quedó estacionado el partido ¡Cristopher Soto! La salida otra vez de Universitario Rovalino Amonestado con Cartulina María Rovalino traslada el balón Cerquita Mario Soto Lleva al conjunto Merengue Aparece Oh, perdón, Castellíes La salida de Universitario Con Chirino jugando con Rovalino Alfa Gm Cuidado, Rovalino Lo viene jalando Rovalino Que va entregando por izquierda Paolo Hurtado la pide Tarrillo La pelota para Christopher Soto Tarrillo Rovalino a la barca Se la tiró de esta pide Rincón Este Rovalino Sí Es un buen lateralcito Cumplidor La salida con Rovalino Ahora Chirinos De manera curiosa, ¿no? Se juntaron en el gol Dos que habían ingresado Para este segundo tiempo Participan, mejor dicho En la escena del gol Dos que ingresaron En el segundo tiempo Logrando que recibe Va entonces Rovalino Al Pórtico Pero hasta aquí queda picando Está el Ope Gol López, señores Encuentra un rebote Cuando se pedió una posición Fondo que le corresponde A José Galvez Alfa Gm Ahora por el lado izquierdo Para que la tenga Rovalino Sigue Rovalino Omar Cachú Sigue Rovalino Para atrás ahora Me contaba El propio Gutiérrez Que lo va a utilizar Como volante Para buscar a Conde Para buscar a mal partida La peinó bien La tiene Conde ahora Cosa que es bueno No nos dio el alcance Para buscar a Conde Va Conde Va Conde A luchar la Conde Me parece que no No pudo y se viene Conde De cuatro Va a venir Chirinos Otra vez Chirinos No pudo Giancarlo La recupera Galvez Tiro libre para adentro Dice el árbitro Esperaba Saldaña Solito en la derecha Prefiere para atrás La manda larga ahora Para que vayan a buscar ahora A ver como la resuelve Universitario Se cae el jugador Ahora la tiene por ese sector Nuevamente Rovalino La va a mandar ahora Para buscar a mal partida La bajó bien mal partida Se toma un respiro Piensa mucho Igual descarga con Rovalino Sale en bloque universitario Pero sin mucho dinamismo Apoyalo López Apoyalo López Sin mucha sorpresa Conde El balón Fuera del campo Intentaba anticipar Rovalino Anteciba la ventaja Rompió la paridad Con un gol de esquina De un lanzamiento de esquina Más atletico Va cayendo Esta tarde noche El juego universitario Veremos si puede recomponer Si se enciende Si hay luz De cara al gobierno Venga ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, remalegas! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien, remalegas! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Pará uno más loco! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Vamos! ¡Bien, remalegas! ¡Ey, Chibri! ¡Jau! ¡Ehhh! ¡Chocón, muchachos! ¡Anda, anda a jugar! ¡Anda a jugar! ¡Oye, Castañeda! ¡Primero eres tú! ¡Nos de mesa! ¡Anda, chocas, anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!